¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine, Carter, Sister. ¡Esto! ¿Qué que tú me dices? Bienveni... Dios mío, mire ese tiro de cámara, parece un panal fucking de abeja. Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Druxia. Ahí tienen el nombre en pantalla para que sepas cómo se escribe. Siempre te lo digo correctamente porque la gente me cambia el nombre. A veces me dice Goxila, a veces me dice Brunilda, a veces me dicen Doña Justa, a veces me dicen Doña Cándida. Y no, es Druxila Divine, Carter. Sigue poniendo ahí todos los créditos y yo sigo mencionándolo. ¿Sabes qué? Consiguen la mercancía de Druxila en teesprint.com slash door slash Druxila. Pronto vienen unos nuevos diseños de camiseta, vienen nuevos diseños de vasito, vienen nuevos diseños de taza, el popper lo vamos a rediseñar también y todas las cosas que usted se meta las vamos a estar vendiendo en esa página para que cojas las notas bien chéveres y te tienes que suscribir a la página de Muriendo de Bella. Ahí tú le das a la campana y te suscribes bien fabuloso. Y recordámosle que estos episodios y este se graba en GW5 Studio Network. Ahí tienes el número de teléfono 221 9530. Sabes que este estudio está para ti. Tú quieres, llamas ese número y tú le dices a Gaby, igual que te conteste el teléfono, no tenemos secretaria, aquí te lo puede coger cualquier macho. Y tú le dices, mira, yo quiero hacer un podcast como el de Druxila o como el de Alfonsina Molinari, que es más suavecito. Tú quieres hablar de religión, estás bienvenido. No siempre hablamos, tenemos que decir puñeta, bicho, culoteta. Aquí también se hacen cosas educativas. Ahí ahora sí, señores. Este estudio se complace en presentar una persona que yo estaba loca por traerlo hace mucho tiempo porque me parece fantástico, me parece muy talentoso, me parece exquisito, me parece exótico, me parece tiene todas las cosas tan fabulosas. Y me identifico mucho con él porque lo que le está haciendo hoy en día, yo hace casi 30 años atrás hubiese querido hacerlo en las escuelas públicas, pero me iban a linchar. Y ahora sí te pelan, pero nadie te lincha. Conmigo, mi querido amiguito Steven Sabiel. Bienvenido a Muriendo de Bella. Gracias, Druxila. Yo feliz, contento, agradecido. Si me dices Muriendo de Bella, pues vamos para allá a morir. Tú sabes que me encanta porque yo hablo contigo por teléfono y todo eso y pues te conocía viéndote en los videos que tú posteas en la red y todas estas cosas. Y cuando yo te decía a mí lo que yo te veía, me hable la risa. Yo decía, Dios mío, pero este nene de verdad es bien, porque eso es timidez. Es timidez. La que dentro de ti, a pesar de que te ves tan over en los videos, eres tímido. Yo soy tímido. Sí, la gente no lo sabe. La gente se cree que yo estoy. Yo llego a los lugares explosivos y tirando confeti, pero realmente hay algo bien tímido dentro de mí que decidí, oye, tú sabes salir de eso para mostrar. ¿Dónde la gente te puede conseguir? ¿Son tus redes sociales siempre o sea en Instagram? En Instagram y en Facebook, sí. En Instagram. Sí, en TikTok también. También para que puedan ver. En Grindr no. No, no tienes Grindr. No tengo Grindr. A ver, no, yo no he podido abrirlo, porque yo, imagínate yo así en Grindr. Bueno, que hay un montón de gente que le gusta, claro. Hay gente que le gustan estas cosas. Ay, Dios mío. Hace poco me pasó con un bugarrón. Espérame en taco y peluca. A mí yo en Búzle y yo así. Tienes que estar listos. Estoy sudada. Tienes que estar listos para este programa. Lo que pasa es que para los que no conocen, ¿verdad? De la trayectoria de chicos, tienen que entrar ahí a las redes sociales. Exacto, para que vean. Que es lo que realmente él hace. Ahora, yo tengo conocimiento, pero para educar a la gente, vieron que yo educo. ¿Cómo tú te consideras influencer, maestro de pasarela, de maquillaje? ¿Qué realmente es Steven? Steven, creador de contenido. Ok. Host, porque me gusta animar. Soy maestro de pasarela, como bien lo dice. Y ahora lo denominamos pageant coach. Ok. Una persona que va detrás de las chicas diciéndole, haz esto, haz esto, no hagas esto, compórtate así. Y yo creo que esa es mi profesión. O sea, que eso lo llevas haciendo desde cuándo? Ay, desde que yo tengo como 13, 14 años. Ok. Yo empecé con mis vecinas, con mi hermana. Mi hermana fue mi primera reina. Imagínate. De Juana Díaz. De Juana Díaz. O sea, que todas esas vecinas de Juana Díaz, por donde tú vives en esa calle, uno llega y están haciendo pasarela para ir al colmado. Sí. Todas éramos bien fabulosas. Sí, yo siempre tuve ese lado bien desarrollado, aunque lo hacíamos escondido. Claro. Ok. Porque. ¿Tus padres viven? Mi papá vive. Mi papá vive. Sí. ¿Y vieron este proceso ambos, aunque tu mamá no esté? Sí. El proceso de, yo crecí con mis manerismos. Me encantaba el Miss Universe. Yo era bien fan. Y eso mi mamá y mi papá siempre lo tuvieron claro. O sea, ellos siempre supieron. Pero este performance que yo desarrollé luego de adulto, y esto no lo sabe nadie, fue mi escape de la depresión. O sea, yo utilicé las pasarelas para sentirme feliz, para sentirme vivo. ¿Depresión a qué edad? Mi episodio de depresión fue a los 26, si no me equivoco. 25, 26. Por ahí. Fue hace cuatro años. Ok. Tú tienes ahora 30. Ay, Dios mío. 29. Puede ser mi hijo. Ok. Pasa. ¿Cómo tú identificas, antes de seguir, porque eso es importante, que tú estás ahí depressed? Porque hay personas, por ejemplo, hay momentos, yo, lo digo yo, hay momentos, ahora mismo, hay momentos que yo he pasado, los otros días me pasó, y lo voy a confesar aquí ahora mismo, y otro día llamé a un amigo mío, y le dije, Dios mío, yo no sé qué me pasa, que me levanto por las mañanas, y como que, no sé, es como una sensación de tristeza, y es por las mañanas. Una angustia, yo me sentí, yo sentí una angustia, y un desánimo, y yo no me sentía útil. ¿Y tenías trabajo? En ese momento no. No. En ese momento yo me, o sea, me dedicaba a dar clases de pasarela, gracias al Señor, le he tenido... ¿Y no de momento? De momento yo me tiré en la cama, yo tenía pareja, yo estaba bien económicamente, y me dio esa tristeza, y no sabía, o sea, yo dije, tengo que hacer algo para yo desconectarme de la realidad, y creando pasarelas, creando el contenido, yo me desconectaba de la realidad, y fui feliz. ¿Qué hacías cuando te daba esa... Pues no voy a decir depre todavía, pero ¿qué hacías cuando te daba eso? ¿Esos bajones? Ajá, o sea, espérate, porque esto es bueno, esto es educativo. Sí. ¿Qué te daba? O sea, tú estabas tranquilo, porque me ha pasado, yo económicamente, digo no siempre, pero hay momentos que uno está bien, que uno dice, ay mira, me puedo dar el lujo, dime por un buen restaurante, porque tengo los ahorritos, y pague el agua, pague la lupa, eso es estar bien económicamente, porque la gente confunde, que estar bien económicamente, es que estás millonario, ¿qué te sentías? ¿Estabas en tu casa y de momento? Era down, down en ese momento. En explicación alguna. En explicación alguna, exacto, yo, pues, buscaba la manera de pensar en que a lo mejor me hace falta mami, a lo mejor me hace falta mi abuela, porque fueron muchas pérdidas corridas, y realmente me di cuenta que era algo que tenía que trabajar yo, y busqué ayuda, busqué ayuda profesional, y dialogando con mis terapistas y mis psicólogos, llegamos a la conclusión de que cuando yo me sentía bien cabrón, era modelando y poniéndome tacos y maquillándome, y ahí yo fui desarrollando ese performance para salir del hoyo en el que yo me sentía. Porque terminaste yendo al psicólogo en tacos. Porque realmente a mí no me gusta estar tanto tiempo en tacos, eso es para momentos en específico, es como un switch, es como un switch que tú prendes y apagas, ¿me entiendes? Es un shift. Exacto. Tienes el shift de Steven, y después cuando te quitas ese shift, La diva. Tienes el shift de Steven, el de Juanadilla. Exactamente. Ok, y buscaste ayuda psicológica, ¿no te tuviste que medicarlo así? No, gracias. Qué bueno, qué bueno, porque yo pasé por algo así también, y cuando me querían mandar a un psiquiatra, yo le dije no. En mi caso, pues, la depresión fue por otras cosas, sustancias controladas. Ok. Y entonces yo dije, no mi amor, porque si yo tuve los cojones de meterme lo que yo me metía, yo tengo que salir. Yo salí de ahí, salí de ahí, entonces ahora lo hago esporádicamente. Ay, Saludos a la psicóloga. Saludos. Saludos, lo hacemos esporádicos. Tú sabes, ahora no caemos tan baja, pero te continuamos. ¿Entiendes? Si vos cae, uno puede socializar, ¿verdad, come? Uno socializa esas cosas. ¿Cuánto tiempo tuviste en eso de la depresión? Pues mira, realmente duró aproximadamente, wow, como un año. Sí, fue lo que yo me encontré, lo que yo desarrollé todo. Y cuando le preguntaba a tus amistades, ¿qué te decía? Mira, es que yo soy bien reservado, yo soy muy reservado con mis cosas. Yo lo hablaba con mis hermanas, con mis hermanas, y mis hermanas supieron del proceso entero, y ellas estuvieron ahí conmigo, yo creo que le debo la vida a mis hermanas. Pero nunca llegaron a la conclusión de esto te pasa por esto. No, si puedes decirlo. No, no, porque no había algo en específico que me tuviera así. Realmente era algo que yo había arrastrado, porque yo siempre hablo de lo positivo y del mensaje que yo quiero llevar, pero yo nunca me enfoqué en lo que me había pasado, en todo lo que yo había vivido. Yo no había caído en cuenta en que yo perdí a mi mamá, tuve una situación difícil con mi papá, mis hermanos estuvieron a mi cargo, ¿me entiendes? Es como que todo eso se juntó al final, y yo, o sea, me costó amistades, me costó relaciones, me costó, cuando explotó la bomba, cuando se acumuló todo, y tomé el... el toro por los cuernos. Exactamente. ¿Y ahora con tu papá la relación es divina? Es divina, es él y yo nos entendemos. Pero me imagino que ahora cuando te ve en televisión... Él está contento. Claro, ahora ves que no es que tú quieres ser una mujer, ni que te... No, no. No es que ellos no saben. Sí, si no, y en otra época. Yo a mi papá una vez yo dije en televisión que me iba a hacer las tetas, y cuando yo fui a verlo a la semana, me dijo, ¿cómo es eso que tú te vas a hacer las tetas? Y me parece mentira que todavía... Te creas eso. Es que tú te des cuenta y tú estás diciendo que yo me voy a hacer las tetas, y me dijo, ah, pero ¿qué me están diciendo que te iba a hacer las tetas? Y yo, bueno, si aparece un dinerito, tú sabes, dos melones y uno en la frente, no viene mal. ¿Entiendes? Tres serías perra, porque así estoy en el circo. Eso es parte de... Pero qué bueno que saliste de esa situación, y eso le sirve a la gente que está viendo, porque te ven fabuloso. Sí. Y todo eso, pero la gente no sabe. Y, pero si yo siempre intento decirle en mis redes, mira, yo soy más que taco, yo soy más que maquillaje, yo soy más que trajes y pasarelas, porque dentro de mí vive un nene que le encanta estar en Vans y Penny. Claro. Pero, ¿esto qué hago? Me gusta, y me gusta llevar el mensaje, y me gusta que la gente se identifique conmigo, y que la gente diga, yo también quisiera hacer eso. Hazlo. O sea, porque es que no podemos limitarnos por el que dirán, y desde que yo me desprendí de el que dirán, o cómo la gente me va a ver. No vale la pena. Pues yo me desprendí de eso y soy feliz. La gente, ninguno te va a pagar el funeral, cuando tú no estés. Ninguno va a estar ahí cuando tú estés en un hospital, porque tengas alguna condición. La gente... Que realmente no han estado. Gracias. Gracias, como cuando me preguntan. A mí me hicieron, claro que me hicieron un montón. Claro que me hicieron un montón. ¿Pero dónde están? No sé. Mi amor, muchos ya no existen en este planeta, porque estuvieron en malos pasos, ¿entiendes? Entonces, aquí está la perra. Te lo dije, no se porten mal con la nena, y lo hicieron. Pero entonces, ¿eres maestro de pasarela, y eso lo aprendiste a dónde? ¿De pequeñito, o fuiste a una escuela? No, yo viendo, viendo los certámenes, viendo los certámenes, y crecí viendo Miss Universe con mi mamá, eso era un evento en mi casa, en mi casa, cuando era el Miss Universe, o el Miss Puerto Rico, toda mi familia se reunía, y era, porque era un eventazo, y yo crecí con esa mentalidad, que los certámenes eran todo. Ok, y das tus clases de pasarela. Yo doy mis clases en ponte. Perfecto, ahora voy a entrar al tiquitiqui, al bochiche. Ok, es que hace mucho tiempo, pues, conozco muchas modelos, de pasarela puertorriqueña, famosísimas, que obviamente a lo mejor, tú las has conocido, por sus trayectorias, las has visto, ya no están quizás tan vigentes, como las que están ahora, son modelos, de los 70, de los 80, y hubo una vez, una modelo, que me dijo que a ella, no le gustaba, ver que varones, impartieran esas clases. Ah, de verdad. Sí, ella es fabulosa. Ok. Quizás, pues no sé, porque es muy divina, muy open, no es una mujer close, ni nada de eso, al contrario, ha trabajado en cosas de la comunidad, pero me dijo eso, y me pareció como que interesante. Mira, pues yo. ¿Qué tú consideras? No, yo considero que, hay muchachas en Puerto Rico, que dan pasarela espectacular, además de nosotros, los homosexuales, pero, si tú quieres brillar, pues tienes que ir con uno de nosotros. Claro, y cuando, pero vamos, seamos honestos, tiene que haber chicas que, ay, qué fabuloso, ahí vienes siempre, pero siempre hay una que, que mira como que, no, no estamos, no quiero que digas nombre y nada, eso te ha pasado, que te mira como, pero ¿y qué me va a enseñar él? Tú sabes qué pasa. Bueno, no he tenido experiencias así con niñas, pero, porque todo, yo trato siempre de ser bastante friendly, bastante cordial, pero yo sé que sí, hay personas que no, que no están de acuerdo con lo que yo hago, sí. Ok, ¿conoces a Joshua? A Joshua. A la Hunter, a la Hunter. Mi amiguito. O sea que básicamente lo que ustedes imparten es, no quizás lo mismo, pero va de la mano. Sí, porque él también es profesor. Se parece mucho, sí, se parece mucho y él y yo tenemos casi siempre los mismos gustos por las reinas y por las maneras de caminar. Nos identificamos muchísimo con las reinas de Venezuela y tenemos mucho tema de conversación siempre que nos unimos y trabajamos juntos. Sacando a Puerto Rico, ¿cuál tú consideras que es la, cuál es el país que de verdad tú dices en pasarela se votan? ¿En pasarela? Ajá, casi siempre. Es que el tumbo venezolano, me encanta. De verdad. Me encanta. Es que las reinas venezolanas son exageradas por naturaleza y tienen ese garbo y esa son, no sé, en el escenario. No puedo decir la palabra, pero son peas. Es con peas la palabra con cuatro letras. ¿Tú sabes que es cuando le dices día de Yehu? Para que no digo la palabra aquí porque rápido viene YouTube a decirme que estás cancelada porque dijiste una palabra y alguien se ofendió. Pues son ese tipo de explosivas. Estaba viendo ahora, hace poquito, creo que es Tailandia. La Tailandia. Esa ganó. Dios mío. Bueno, no ha ganado. Hace poco, pero. Para mis universos. Exacto. A competir con las de aquí y con las que no es de aquí. ¿Por qué no te ríes? Es que me río porque es una perra, porque es fabulosa. Te río con todo esa nena. Y el cuerpazo. Sí. Contrario a lo que mucha gente puede pensar, yo no soy seguidora de los concursos. No. No. Yo opino y todo, pero no soy seguidora. Eso sí, para no ser seguidora, puedo identificarte una candidata fuerte. Ok. O sea, tú me las puedes poner ahí sin haberla. ¿Tienes el ojo? Lo tengo. Porque cuando estoy viendo el concurso, casi siempre lo veo en casa de mami, porque nos gusta pelar y todas esas cosas. Y yo le digo, la corona es de esta. Y a lo mejor no ganó, pero entró. Yo le digo, vela, vela como entra. Y tengo ese ojo. Que ayer me pasó con la de Tailandia. Yo dije, ella va a ganar, porque esa nena tiene experiencia, ella fue en mi supranacional y ganó. Así que ella ya ganó un certamen internacional. Pero cuando tú estás en el certamen nacional, es otra guerra diferente y tú tienes que volver a votarte. Y ella lo hizo muy bien. Había escuchado algo de supranacional. ¿Puede participar en Miss Universo? Sí, puede, puede. ¿Había escuchado algo de que si estabas en este, no podías en este? La dueña del Miss Universo explicó que ella no permite que el Miss Universo sea secundario dentro de una marca nacional. Por ejemplo, aquí no pueden coronar a una nena y mandarla al Miss Mundo y el segundo lugar mandarla a Miss Universo. Ok. Tiene que ser la ganadora de ese certamen. Puedes ir primero a Miss Universo y después. Y después puedes competir. Pero me imagino que si vas a Miss Universo, no la van a coger en Miss Mundo. ¿Puedes? Sí puede. ¿Sí puede? Sí. Dios mío. Si no ganas. Ok. Tú puedes competir donde tú quieras. Oh, sí. Eso más de una vez no, pero puedes competir donde tú quieras. Y ahora en Miss Universo sí pueden haber Misses, o sea, Misses y Missis o no. Es aquí. Es aquí. En Miss Universo, casadas, embarazadas, con hijos, divorciadas, transgéneros, no importa el peso, no importa la estatura. O sea, y pajarracas como yo así, no. Todavía no han dicho, pajarracas bienvenidas, y yo acá, como una loca. Yo no podía hacer un concurso de eso. Yo me hubiese apuntado. De verdad, yo no puedo, no puedo, no puedo porque sí hay muchas chicas fabulosas, hay muchas chicas divinas, con buenas intenciones, pero siempre hay las villanas. Ah, Entonces, no estoy. No está. No estoy. Te gusta hacer la mala. Porque es que yo le pego fuego a los técnicos, al luminotécnico, a la candidata, a la que la representa, al del traje, al que la peina, al que la maquilla. Dios mío. No, yo no puedo, por eso es que la gente me dice, no, que si RuPaul Drag Race, yo no puedo. No. No, mi amor, porque yo le meto a RuPaul, a Michelle Visage, a todos los que están allí. Me vienen a falta de respeto, y la que se fue, se acabó el concurso. La que se forma es grande. Hablando de concurso, ahora estás en Guapa. Ahora estoy en Guapa. ¿Qué estás haciendo para que lo vean a través de las redes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahí estamos en De Quién es la Corona, todos los miércoles a las 8 de la noche, allí dándole consejos a las nenas, haciéndole preguntas, evaluando sus fotos, evaluando su participación en el certamen. ¿Has cogido, bueno, fuera de lo que me estás diciendo ahora, ¿has cogido en algún momento alguna chica que tiene esas características yal, no ahora, pero que la hayas refinado? Sí. Sí, sí, las has cogido así, que vienen con esa mentalidad. Que no es una mentalidad mala, es un estilo. Exacto, el paso es que tú puedes identificar a una nena que tiene todo el potencial para ser Miss Universe, pero no ha tenido la educación o la crianza, ¿verdad? Que tú necesitas para ese mundo. Pero sí, yo he sabido ayudar. Y se dejan llevar. Se dejan llevar, sí, sí, se dejan llevar. Por lo menos mi experiencia es que yo he tenido nenas que, Steven, dime qué hago y yo lo hago. Es que yo creo que es conducta aprendida, y hay que ver quizás el núcleo y pues no vamos a entrar en cosas así, pero de dónde, más o menos no puedo decir de dónde viene, pero bueno, ya lo dije. Ese núcleo de con quién se rodeó para, pues parece como hablan y todo eso. tiene que estar acá, tiene que estar acá, no era yo, ¿entiendes? Hay que suavizarte. Hay que decirle no, no, ya, Raúl Alejandro, no, o sea, tienes que ir con el fonsi y cositas así, suavizar el oído. Ay, Dios mío. Y puede sonar que es un estereotipo, pero realmente es comportamiento básico de la sociedad. O sea, tú te tienes que comportar como una chica que puede hablar con el presidente, puede hablar con el gobernador, puede hablar con todo el mundo sin ningún problema. Tú, ahora que tú estás dentro de este concurso, tú consideras, por ejemplo, a Donald Trump, le han caído siempre arriba. Como política. La personalidad y todo, pero yo no sé, yo no sé tu opinión, pero la gente no que si es homofóbico, yo digo, ok, maybe, pues lo pudo, se lo tuvo que tragar por muchos años, porque como tú llamas homofóbico al presidente del MISI, cuando estaba rodeado, porque allí está rodeado por los cuatro puntos cardinales de gente de la comunidad, aunque sean varones, hembras, hay de todo. ¿Tú piensas que esto es posible, que él puede actuar? Mira, la época de Donald Trump en el mismo universo fue una época de oro. Yo extraño, ¿qué hizo? Extraño esos años. Así que, como político, él tendrá sus ideales, y su forma de pensar, y él se gana a su gente. Claro. Pero como inversionista, yo pienso que es la edad. Y si vuelve, estaríamos felices. Yo te voy a decir algo, aquí hace muchos años, pero muchos, casi veintipico, yo tuve la oportunidad de cenar en un lugar, en el área de San Juan, y el lugar no existe, cerca de donde era el periódico El Vocero. ¿Cuándo te voy a decir, ay, te voy a decir el año que fue? Porque, lo dije, no soy muy, yo creo que fue el de Denise, creo que sí. Es muy cuando estaba con Jacqueline Bracamontes. Jacqueline compitió con Denise aquí. Pues para, yo estuve en una cena, que me invitaron, estaba con Milga Gagiano, Mili, y fui así, a compartir con ella. Y conmigo ese señor fue, quizás quería llevarme esa noche, pero, primera dama y todo. ¿Sabes? A lo mejor le digo, este es Denise, porque yo realmente, si tú me miras bien, yo saco a Denise, o sea, todo el mundo me mira y me dice, idéntica, eres Denise Quiñón, eres la misma, la misma. Hace dos o tres años, atrás era Débora Cartier, pero Denise, y conmigo ese señor fue divino, o sea, nunca yo vi un rey, al contrario, buscó la manera de acercarse y hablar, y saludarte, no, súper cool de bromista y todo, pegándome yo. Yo creo que es el secreto dentro de esta industria, que tú hables con las personas como si las conocieras de toda la vida, porque es que, ¿por qué? Porque vas a estar, o él me cae mal, o no, realmente eso no funciona, así que yo apuesto a que Donald Trump debería virar. ¿Tu Miss Universe favorita? De toda la historia, de lo que tú tengas conocimiento, porque hay Miss Universo que tú no habías nacido. Exacto, la Miss Universo que marcó mi vida, y la amo por el resto de mi vida, es Denise Quiñones. Denise. Denise Quiñones, si yo, o sea, si es que la tengo que escoger allá, Denise. ¿Sí? ¿La has conocido? No, no he tenido la oportunidad. ¿Qué no? O sea, yo conocí de que me tiré una foto, ¡ay, Denise! Me encanta. Pero sentarme a hablar con ella, siempre la he escrito como para que me dé una entrevista, y no he recibido respuesta, pero... Pero si la escribes por Instagram, es que hay veces que ellos no lo ven, tienes que irte a un email, o alguien que esté cerca de ella. Sí, sí, yo he tratado, he tratado, y la amo, y espero que algún día podamos sentarnos a conversar del Miss Universo. ¿Y nunca has pedido su número? ¿Directamente? No. Pues si yo lo consigo, te lo voy a enviar y le escribes, y le escribes, te tienes que escribir por Whatsapp, como creo que te la niegues, porque Denise es divina. Ay, yo la amo, la amo. Y la sigues en las redes. Claro. O sea, que la has visto, que de momento ya te puedes modelar un traje espectacular de noche. Y se pone pantalón. Está con unas tenis, está underground, y se ve fabulosa. Amo, amo. So que tú viste el concurso y tú eras un nene. Yo era un niño, yo era un niño. Oh my God. Tenía como seis años, como seis, siete años. Y la llegaste a ver en el programa que salía, que bailaba antes de Miss Universo. No. Que era el canal, lo hacía el canal cuatro, que era el programa de Héctor Marcano. No, bueno, el programa de Héctor Marcano, sí. Ese lo llegaste a ver. Lo llegué a ver, pero no con Denise, porque mi mentalidad con Denise es que ella abrió mi amor por los certámenes de belleza. Mi mente en los certámenes de Denise para acá. Ok, cuando ves el de Dayanara, fue un escándalo. Pues no lo vi. No, pero usted la hará. Pero sí, obviamente lo he visto. Claro. No habías nacido todavía con Dayanara. Me faltaba un poquito. Bueno, pues yo te puedo decir que yo recuerdo, de pequeña, yo sí recuerdo, estaba en la sala de mi casa, y vi el de... No, había... Ay, Dios mío, el de Débora lo vi. Sí, claro. Me pregunté, no te voy a preguntar. Claro, tú sabes, pero el de Débora lo vi, que recuerdo que estaba el anuncio de suave, suave, es la nena, te lo tengo que buscar todo eso, porque era un desodorante. Y le dieron duro, y entonces aquí en Puerto Rico, mientras transmitían el concurso de Débora, pues, eh, pasaba mucho el, el anuncio de, era un desodorante, creo que el de la nación se llamaba suave, todavía existe. Sí, de verdad lo vi. Tienen que estar como 97, chavos, por ahí en Capri. ay, ahora me diste el ganas de ir a comprarlo. Un desodorante suave. Un desodorante suave. Yo la ando vuelta como una loca por todo Capri. Pero quiero que vayas así. Sí, así vestida, yo voy el desodorante suave, y la gente... Sí, y la gente así. ¿Tú sabes qué? ¿Sabes qué? Me pasó una vez que estaba en Telemundo, cuando yo trabajé en Telemundo, y como yo salía de mi casa maquillada, hacer el programa, porque en aquella época, la gente no veía a Druxila fuera del make-up. Había como una magia. Yo siempre quise mantener esa magia, hasta hace poquito. Y salía vestida de mi casa. ¿Qué ocurre? Que tuve que llevarle a casa... Ese tiempo yo vivía con mi mamá. Tuve que llevarle algo a casa de mami. Obviamente, olvidé llevarme ropa de varón para cambiarme en el canal. Y tuve que parar en el supermercado. En aquel momento, y yo bien divina, me bajé de mi técnica, del carro técnica de la Mitsubishi, que era un carro de caco, y me bajé así pintar. Y estoy en uno de los pasillos. Ya la gente me reconocía por la televisión. Y estoy en uno de los pasillos buscando algo y le pregunto algo a un gondolero. Y el muchacho se ha virado y yo dije, wow. Y el muchacho se ha virado y me dice, sí señora, mire, usted va a ir hasta... Y me dijo, señora. Pero, muy bien. Y yo, ¿dónde consigo pasto? Y él en frutas y vegetales. Frutas y vegetales. Gomi al lado. Ay, Dios mío. Dios mío, qué mala. Ay, qué perra. Y yo, perito por los aceites. Ay, qué perra. Dios mío. Todas las sustancias controladas en el pasillo dos y entre el uno. Déjame tomar la agüita. Toma agua, toma agua. Yo te dije que esto era caliente, papi. Ok, volviendo a Débora, a Débora, la vi en aquel momento, fabulosa. Tienes un look parecido al de Débora. Sí, Y me encantó. Débora fue fabulosa. Ay, no, espectacular. De verdad fue fabulosa. Yo siento que todas nuestras mis universos son dignas de pararse al lado de cualquiera. Y nosotros somos una islita así que competimos con países que tienen 70 millones de personas, todo el dinero del mundo para competir y nosotros se la damos y estamos ahí, tercer lugar en el mundo. Yo te voy a decir algo y no es porque sea de aquí, de Puerto Rico, pero, y claro, digo el nombre y la gente va a decir, pero es que esos vestidos tienen como un look retro, pero que es la terminación, Carlota Alfaro. Ay, hay que, o sea, independientemente sea un estilo retro, por decirlo así, pues. Ella es mamá, ella es mamá. No, esos trajes de Carlota son otra cosa. A mí, tú sabes que no me gusta los vestidos, digo, no sé, los vestidos abiertos a los lados. No sé, a por más fabulosa que tengas el cuerpo, hay algo como que no me mata. O sea, como que esté agarrado aquí y agarrado aquí y la espalda toda por fuera, pero que yo te pueda ver el costado, es como que, ay, le quita como elegancia. Exactamente. Después de estar tapada hasta aquí y acá con la espalda por fuera, no me molesta, pero esa raja a los lados. Ahora yo vi la raja de la de Tailandia era hasta acá. Pero es al lado. Es transparente al lado. Pero es al lado. Entonces no está es nueva completa, tiene su tela transparente. El otro que yo entiendo como que no me mata, déjamelo para mí que soy una draga, es los que tienen la abertura al frente y abren así, es como... No te gusta. Así era el de Zuleika. Sí, pero Zuleika era un vestido transparente. No sé si me explico. Ese vestido que parece sirena, pero le metiste en la raja. Ah, que la tela. Exacto. Quizás en la tela, puede que sea la palabra. Porque el de Zuleika. Porque el de Zuleika era así, pero Zuleika tenía cadena. Unos platos. Pero tenía plata, eran plataformas al frente. Sí, tenía un poquito. Odio, estos, no, los de strippers. Ah, no, 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 creo que esta semana nada, señores, esto está saliendo. No voy, está bien, tranquilo, ponchame a mí, no los ponchame, pero esta semana ha pasado algo y definitivamente yo tengo, eso lo digo yo, esta Druxila, no le pongan zapatos de stripper. O sea, cuando yo vi eso, yo decía, pero ellas son de Frenchy, de lips, o sea, quítenle esos zapatos. Él se pone sellos porque él no quiere. Pero eso, ahora sí los puedes ponchar a los dos. Es que a mí me gusta el zapato pom. Por ejemplo, yo cuando estoy, cuando voy a enseñar las piernas, y eso que yo soy un hombre vestido de mujeres, pero a mí me gusta el zapato, a mí no me gusta. Empinadito. Empinado, cinco pulgadas, seis atrás. Qué dolor. Sí, pero el zapato con plataforma no me, no me mata. Píate y es más fácil para caminar. Claro, porque tienes una seguridad al frente. No, pero espérate, es más fácil a veces, porque yo borracha me he dado unas matas en esos zapatos que terminan los dedos en un lado y la cosa bien fuerte. Pero como que no me matan. Yo no sé, tú la has usado, pero volvemos, lo tuyo es otra cosa. Sí, es más pasarela. Y de botas, tú has modelado botas hasta acá. Eso sí que te agarra el... Botas de nena, no, pero me puse unas botas para modelar de varón en un desfile que había en Plaza de las Américas y me sentí súper raro, como pesado. ¿De verdad? Sí. Eso que tú consideras que, bueno, considera, no, eso es importante a la hora de poder modelar el zapato que sea cómodo. Sí, el zapato que tú vayas a usar para competir es con el que tienes que practicar. Yo modelé hace... Yo sí, yo he modelado. Aunque ustedes piensen que no, yo he modelado. Modelé una vez para Galería de Novios en Caguas. No sé si conoces a José, el dueño. De seguro. Ay, es fabuloso. José te envió un peso tras el tiempo que no voy para allá y modelé un vestido para... Él tenía, claro, era en Ponce una actividad y me puso a modelar un vestido espectacular. Los zapatos que me llevé los había unos guests. ¡Hello! No eran baratos, eran guests. Guests. Cuando me puse aquel zapato que empecé a modelar, la parte de abajo se despegó. La humedad. La humedad. Me despegó el zapato, mi amor, y yo bien divina, me despegó, y se las arranqué de aquí. Que hay que resolver. ¿Qué iba a hacer? Porque se escuchaba clacan, claclan, claclan, dando cantazos en la pasarela. Hay que resolver. ¡Horrible! Horrible. ¿Qué tú consideras que lleva que una chica tropiece? Si el piso no está mojado, si no está resbaloso. Mi amor, si el piso no está mojado, no está resbaloso y nada te está impidiendo que camines, pues los nervios te hicieron flaquear. Sí, porque a veces el tobillo te hace quedar mal. Ok. A mí me ha pasado muchas veces y me ha pasado delante de mucha gente. ¿Y te has caído? Sí, me he caído. Me he caído, pero me he caído grabando con mi familia y mis amigos, pero en público. Bueno, sí, yo me caí. Ahora que me acuerdo, me caí en el Hotel San Juan. Me caí delante de todo el mundo para un Halloween. Yo ya sé, espectacular. Ah, pero está bien. Era Halloween. Quizás parte de... No era como que... Yo recuerdo que cuando... No sé si tú sabías esto. Hace muchos años atrás, en el 2003, esta que está aquí y Nina Flowers, nosotras fuimos de las primeras transformistas en modelar para el San Juan Fashion Week. Wow. Hoy en día hay muchas fabulosas y las aplaudimos. Yo soy de las primeras que las aplaudo, pero edúquense. En octubre del 2003, Nina Flowers modeló para el diseñador Eddie Guerrero y esta que está aquí para la diseñadora Sonia Rivera. Wow. Que tú sabes que Sonia, la clientela de Sonia es cívica. Ajá. Y yo modelé con ella. Entonces, pero claro, yo le dije, no te mandes a ponerme trajes largos porque yo me encabrono y rompo el traje y embalo a correr. Pero entonces, nos fui con una chaqueta y una falda bien cívica, cívica, cívica. Pero le pregunté a María María y a Rosa Lourdes. A Rosa Lourdes. Le dije, ven acá y en un momento si me ponen un traje demasiado de largo y me dijo, patealo. Lo pateas. Me dijo, patealo, patealo, patealo. Y sin mostrarlo en la cara. Tú sigue pateándolo y patealo, patealo. Y yo, ok, es bello. Entonces, también le pregunté porque yo veía muchas modelos que ponían las manos así y me dijo, eso es error. Tienes que poner las manos así, no así. Porque he visto modelos modelando con las manos así. No, una modelo, yo siempre he dicho que es un gancho. O sea, tú tienes... Sí, es muy diferente ese campo al de las reinas de belleza. Ok. Y vas a modelar eso, una técnica diferente y es todo... Qué bueno que lo dices, pero por ejemplo, o sea, ok, si ahora Drusilla está modelando para un diseñador, ¿qué se supone que mi movimiento debe de ser...? Sutil, nada de mucha cadera, brazos quietos, mucha postura y camina al frente y regresa y te vas. O sea, que yo... No vas a proyectar nada con la cara, son simplemente para la cámara. Sería. Ok, o sea, que se supone que imaginariamente esté el traje flotando suave. exactamente. O lo que tenga puesto. Pero es un gancho. Es como que esto no exista. Exacto. Entonces, ese es modelo de pasarela, modelo... Bueno, modelo no, es reina de belleza. Reina de belleza, tú tienes que sacarte las caderas de sitio. Ok. Tienes que un pie frente al otro y sonreír, calcajar, conectar con la gente, mirar para los lados, también tienes que darle un poquito de proyección seria porque no puede ser aburrida estar todo el tiempo sonriendo. Pero lo más importante aquí es conectar con la gente y que la gente diga ella tiene que ganar. Eso tú lo provocas y tú sabes llegar al lugar y provocar que la gente diga ¿Quién es esa? Pues tú sabes que a ti es que te encanta Denise, de las dos veces que la he entrevistado, una vez le hablamos sobre cuando ella modeló el traje de noche en mis universos y yo le dije es que desde que tú saliste tu cara era tengo prisa pónmela que me tengo que ir y me dice exactamente yo creo que eso fue si estoy equivocada es que ella miró como para el piso y seria levantó la mirada y fue como que tengo cosas que hacer pónmela a la corona que me tengo que ir y vamos aunque era un traje de Gustavo Arango que eso estamos hablando de que era sencillo pero bellísimo pero era un vestido sencillo hubo otra reina tú conoces más esto que yo que también modeló un traje, un vestido blanco que era de David Antonio también sencillo ah yo creo que fue Joyce ah Joyce 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 era de David ¿verdad? no sé si era de David pero yo sé que era blanco si saquenme la duda me escriben me están viendo pero yo creo que y Joyce era para Joyce era mi amor esa mujer cuando se trepaba en el escenario y yo creo que ella no es tan alta no la he conocido pero ella era una bomba es que Joyce tiene lo que están hablando ahorita de las venezolanas Joyce no es una mujer de tú a tú Joyce es un Joyce tiene Joyce lo eres todo es que es la verdad ella lo sabe o sea ojalá y vea esto Joyce tiene por dentro cuatro travestis nueve transgéneros siete cambios y el pelo no tú entiendo entiendo de que no tuviste la oportunidad y has escuchado hablar de él muchísimas veces me imagino de conocer a Dalbert Rosado no pero sabes lo habías escuchado Dalbert Rosado he escuchado Dalbert Rosado fue el dueño de la agencia amnesia ok de ahí salió Zuleika ok de ahí salió Zuleika ya han salido muchísimos modelos Joyce Girot este Julian Hill Jaime Mayor toda esta perrería de ahora en la televisión salieron de esa academia porque Dalbert los pulía chévere 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 y entonces todo lo que tú me estás diciendo básicamente es lo que cuando yo hablaba con Dalbert me decía exactamente esa diferencia entre las modelos lo que pasa es que Dalbert tenía una manera que en paz descanse ojalá hay muchísima gente que me sigue está viendo esto Dalbert tenía una manera bien fuerte de ponerlos como culo ok entonces tú tienes que hacer esto esto es lo que tú tienes tipo Osmel ah entonces la gente tipo de los Osmel de las cámaras porque Osmel en persona me dicen que es otra cosa un amor tú lo has conocido y lo conocí ay te odio ay yo que estoy loca por conocer a ese señor me colé en una fiesta que sabía que él estaba y mi meta era conocerlo o sea yo fui a él directamente y Osmel o sea tú eres mi papá tú yo he aprendido tanto de ti la pandemia yo la pasé viendo el podcast de Osmel Osmel sacó una serie de videos en YouTube y yo los vi todos yo sé cómo él preparó a las Miss Venezuela que él hacía para viajar la ropa que les ponía yo sabía todo yo fui donde él simplemente decirle la admiración que yo tenía y él me dijo ay me encanta tu chaqueta me encanta me dijo así me encanta tu chaqueta y estás preparado porque yo andaba con mi luz para el ring light para tirarnos la foto y fue bien me miraba con un amor tengo muchas fotos con él sí fue cool ay sí demasiado agradable Osmel me encantaba cuando él salía en Nuestra Belleza Latina ese personaje claro sí pero la gente le caía arriba pero es que lo que él decía tenía razón bueno no me acuerdo tantas cosas que dijo pero sí muchas de las bueno hubo una chica que fue creo que a todas y fue como tres años consecutivos a varias y el lo primero que hizo fue mirarle y dijo esto es una broma una broma yo hubiese hecho lo mismo y hubo también otra chica que entró que el cuerpo era bastante voluptuoso y él lo que hizo fue tú sabes él dijo pero pero o sea ¿qué es esto? sí ya viste ese video está por ahí sí tú consideras que esto está cool o tú solo dirías a la chica mira lo estamos buscando otra cosa como tú si te tocaras estar ahí ves este tipo de chicas que estamos mencionando ¿cómo tú lo harías? no primero yo me tengo que acatar a las reglas del certamen porque si el certamen es la regla pues entonces yo digo mira busca la mejor versión de tu cuerpo voluminoso vamos a trabajarlo y que se vea que se vea en shape pero no sé si yo hago un concurso pues va a ser como los tiempos de antes ok sí lo que pasa es que un concurso de belleza que ganen las perras sí pero o sea si tú sabes que esta niña pues quizás como la que entró en los dios Mel tú la ves en un cuerpo voluptuoso pues esto es hello estamos hablando de que se ve para que ella caiga en lo que no hay primero por salud yo le diría que tiene que rebajar claro pero en lo que hay que prepararla chévere aunque deben de haber muchas niñas que hoy en día tienen unos cuerpos espectaculares que fueron gordas que en algún momento fueron chicas llenitas tú sabes es un sacrificio porque si tienes si tienes tienes ese tipo de cuerpos es porque realmente el estómago entiendo yo verdad porque yo he bajado de peso y yo conozco un poquito lo tienes para poder llenarlo o sea necesitas comida tendrías que la manga gástrica mi amor y quedas sí eso eso funciona según los resultados que he dicho siempre ha sido así o tú en algún momento fuiste más delgado yo fui bien flaquito toda la high school toda mi adolescencia yo fui como bien jalado un palillo y después como que eché unas libritas y nunca te ha gustado el mundo de las pesas ni nada no ni el gym debería haberla no no estoy diciendo no María no pero te gustaría me gusta y tienes una cara espectacular un nene precioso cuando estás fuera del make un nene bello y después cuando te pones gorra mete el look de capo y el flow y el flow tú sabes de gatillero de que debajo del asiento del carro lo que tiene es un reguero de AK-47 tiene un reguero de alma y bazucas y cosas así que lo que se está buscando en la federal tiene ese look entiende cuando estoy de nene cuando estoy de nene sí ese es mi look favorito pero yo nunca no sé si lo has puesto pero debes de ponerte una foto de Steven Caco y una al lado con el look fabuloso lo voy a hacer lo voy a hacer yo lo hacía mucho antes como me veo como me siento pero tengo que tengo que hacer algo algo que se entienda pero realmente te sientes por el personaje en cierto momento no es que tú quieres ir así todo el tiempo a la calle no pero es que nunca o sea la mayoría del tiempo la gente me ve en la calle yo estoy o si estoy dando clases yo no llego en tacos y maquillados si estoy trabajando por ejemplo en el canal yo no trabajo maquillado y esto es un artélico que yo desarrollé para eventos para mis redes sociales ¿me entiende? y ese modo eso es un modo mis las mises también lo tienen o sea ellas saben que cuando tenemos break para maquillarnos y ponernos tacos la damos pero si podemos estar en tenis y en gorra todo el día lo hacemos pero claro oye que me diga que no me está mintiendo y cuando tú le dices eso que pueden bajar las revoluciones se ponen contentas me imagino cuando a ellas les encanta eso de mí porque mi clase es para conectar con ellas porque yo no puedo no puedo darte instrucciones si tú y yo no somos por ejemplo no desarrollamos un poquito de amistad y la química exacto claro porque si no no me gusta trabajar me gusta saber cómo se siente la negra pero te entiendo lo de los tacos porque ahora mismo no vamos a hacer tilt town pero yo no tengo tacos porque esto de aquí nadie viene de aquí para arriba pero te tengo que ser honesta yo hace muchos años trabajé en MAC Cosmetic y MAC siempre se ha distinguido por ser una línea donde tú mientras más pintado mientras más tatuajes tú tengas mientras más fabulosa tú te veas o fabuloso eres bienvenido porque MAC siempre ha tenido esa pues en Macy's de Plaza del Caribe también trabajan los nenes así y el nene que me maquilló es de ahí es de ahí saludos a Irán te votaste papi yo conozco Irán Irán yo creo que sí Reno yo creo que sí que yo conozco Irán pues yo trabajé en Plaza de las Américas y recuerdo que una vez tengo una compañera Ivette le mandamos saludos a Ivette Ivette realmente es un transexual Ivette grande alta espectacular fabulosa y se ponía las tacas no 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 entonces la cosa de la que ella es hay 10 imagínate lo alta y lo fabulosa yo un día le dije préstame tus tacos en lo que tú te vas de almuerzo para yo trabajar de nene con los tacos puestos no poder llamarla era para ver qué se siente yo no pude o sea y la gente dice pero cómo no vas a poder si tú eres Druxila y yo digo pero es que no es lo mismo porque de Druxila tú te metes en un papel de que es un ratito y lo estaba haciendo porque es un ratito acá yo tenía que atender clientes caminar buscar la mercancía en taco es horrible y yo no sé cómo ustedes pueden estar así todo el tiempo yo no sé yo no sé tampoco yo para los eventos por ejemplo el evento más grande al que yo he ido en mis universos y pueden estar tantas horas tantas horas Druxila yo estoy a veces 8 o 10 horas en los eventos porque empieza que si la antesala y luego tengo entrevista para un canal y luego sigue el show del after party yo estoy todo ese tiempo en taco yo llego a donde me esté quedando en ese momento con la planta del pie adormecía yo no la siento como por una semana hay unos zapatos que te molestan a veces te molestan no sé que tiene que haber pasado a veces hay unos este tipo de zapatos que te molestan en el dedo hay otro tipo de zapatos que te molestan en la parte de atrás donde te pela pero hay unos que son los que yo Dios mío pero y porque que tiene este zapato que son los que te cogen la planta del pie y tú sientes que te estás en carne viva exacto ese es difícil de aguantarlo porque ahí es donde tú ejerces presión exacto has averiguado qué rayo tiene el zapato que te hace eso no 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 he averiguado que tiene el zapato de verdad que es horrible es lo peor porque hay una tienda de zapatos en Puerto Rico la hay bien famosa que es con A es de cuatro letras no le voy a dar la pauta es una tienda con A entonces hay zapatos de esa tienda que son hechos en China y hay otros zapatos los de Brasil son los que te cogen y te matan te destruyen no sé qué es lo que tienen ahí en Brasil pero te destrozan el pie hay que ir para Brasil sí pero es que es horrible es bien horrible y tú dices me voy a poner unas Kung Fu o unas chancletas metedeo Puerto Rico de la gloria no después de los eventos yo estoy dos semanas sin ponerme zapatos pero llévate unas chancletas de esas de Puerto Rico no mi amor metedeo y entonces me las das a mí y yo te le pongo su arosqui y eso la porra de su arosqui te quedas con el canto tú llegas con una chancleta de esa de Puerto Rico porra en su arosqui y te vas a quedar con el canto estas mujeres van a morir hablando de mi Puerto Rico aunque me viste en otra puta voy a ir este año son 30 30 candidatas y estás ahí que ahorita lo hablamos estás trabajando ahí que estoy ayudando ¿qué te parecen? en general tranquilo que no te voy a hacer ninguna pregunta que te comprometa pues mira es un sueño es un sueño estar ahí en el Miss Universe Puerto Rico yo siempre lo había deseado y amo la comunicación amo la televisión amo las reinas de belleza porque estoy en el trabajo perfecto y viviendo y las nenas están también competitivas en ese trabajo que tienes ahora tu jefa es quién decir decirle mírame a mí este Giseth o Cuchi es Carisa es Carisa si mi jefa directa pero Cuchi siempre está con mí mi amor por lejos y Giseth también está y ella me pero Cuchi es reina Cuchi Cuchi te envío un abrazo y es fabulosa Cuchi es de París Cuchi es de París tiene cuatro dragas adentro que hay que decir usted y tenga ella ella de verdad que siempre está ahí pendiente y me dice tú eres de los míos tú eres de los míos te voy a llevar para aquí para allá Cuchi es fabulosa Cuchi es divina Cuchi es divina no te voy a preguntar mucho porque sé que me estás mirando con una cara de batalla bueno antes de ayer fue la preliminar ¿te gustó? me encantó bella me encantó si él está yo no le voy a decir nada a la gente que en las redes tiene una favorita hay gente que está teque que teque teque que teque que tú le puedes decir a esas personas mira hay sorpresas no 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 porque hay gente que la coge con una por decirte un ejemplo la de culebra esa es la que no hay de culebra pero hay de culebra vieques no hay vieques no hay ok pues dale la de vieques esa es ¿qué tú dices a la gente? porque a veces que la gente se saca unas cosas de la manga ajá yo pienso que no deben pensar en teorías de conspiración que eso realmente no existe y que las nenas están compitiendo y va a ganar la que se vote en el escenario y lo van a ver y lo mejor del mundo sería que como pasó en Tailandia que la gran favorita quedó de segunda o tercera finalista la aplaudieron a la reina así que yo creo que lo mejor que pueden hacer es al final se va a llamar Puerto Rico gane la que gane apóyenla y que se voten ellas en el escenario tú sabes lo que yo estás ahí pero eso lo voy a criticar yo y lo siempre lo he dicho y cuando hice básicamente lo que tú estás haciendo ahora yo lo llegué a hacer en Guapa en el 2014 que te lo estaba comentando fuera de cámara con Derek Díaz y con Andrea pero yo estaba de varón y estábamos haciendo algo cuando estaban las redes comenzando a explotar este y yo siempre lo critiqué y me miraban mal es que yo pienso que la que gana o sea la chica que gane aquí tú debes de prepararla te vas a reír tú debes de prepararla y decirle a la niña que vaya allá a participar pero que dentro de los dientes se meta cuatro yenes y la primera que se ponga fresca allá le cortas la yugula ¿por qué? te voy a explicar porque es que la paz mundial no pero ya eso pasó pero es que de aquí van a veces pues la virgen de la Guadalupe no yo no quiero la virgen de la Guadalupe ¿entiendes? yo quiero que tú llegues allí agarres la corona te la pongas te montes en el avión y que todo el mundo se mate allá y tú te llevaste la corona queremos ganar a veces no veo eso ok y esa es la y mucha gente no te crea antes ese tipo de comentario que yo te acabo de hacer lo veías mucho en la gente de la comunidad LGBT en la gente pero ¿pero qué tú quieres? que sean fieras cuando lleguen allí te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo y te lo mencioné ahorita eh Denise espérate no bueno Denise era no Denise fue de ah pero espérate sí sí voy bien voy bien Denise fue de Magali no estamos hablando de los que estén ahora ok claro que voy no estoy hablando de Giseña eso no esto soy yo pero mira Denise fue de Magali entonces como la gente ve a Magali la realidad como la villana aunque no lo es entiendes Magali es divina con la villana cuando fue eh Zuleika Dalbert Rosado claro estaba Magali pero venía de venía el background no sé si es la mentalidad te voy a dar un ejemplo o te voy a dar otro ejemplo cuando hace muchos años atrás y esto lo voy a decir y ya lo sabe Magali a mí se me acercó me gustaría que para el concurso trabajaras con trabajaras conmigo un tiempo y yo que concurso para prepararla y yo que yo le voy a enseñar a hacer show y me dijo no lo que pasa es que yo tengo un equipo de trabajo que la pulen unas cosas y mira ella fue muy honesta me dijo tú tienes una malicia y una maldad ¿verdad? en el buen sentido de la palabra que ellas no la tienen y yo quisiera que ellas lleven eso para que estén preparadas nunca pasó nada pero quizás eso es a lo que yo me refiero quizás no sé ¿verdad? señores esto soy yo ese truth pero meterle como como dos o tres un lavadito de cerebro de que tú sabes se nice se buena o sea tipo mire te voy a decir mi personaje favorito de los superhéroes una mujer maravilla la mujer maravilla es una mujer o sea el personaje condescendiente buena compasiva pero si tú has visto la mujer maravilla no galgadota ahora toda la historia de la mujer maravilla toda la historia ella es así pero cuando ella dice don't fuck with me ella se pone y dice ahora es que yo voy a repartir quizás eso es lo que yo ese switch de que llegaste a competir no sé y ese switch te soy honesta yo lo vi en Denise ok yo vi a Denise en traje de baño y no ay que fabuloso una coquetería ay que amistad todas son mis amigas pero cuando salió en traje de noche tú sabes ella dijo no 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 estas nenas mandala para el camerino porque ya me quizás es eso ok no sé pues vamos a tomarlo en cuenta tómalo en cuenta llámame cuando las estés entrenando claro para yo decirle pues nada la que se ponga fresca tú te quitas el taco y le petas el taco en el ojo como Sharon Stone en las películas que hicieron en el 90 como era que se llamaba la película de Sharon tú te acuerdas de eso no se acuerdan ay ah Basic Instinct nunca has visto esa película no tienes que ver esa película no que verla sabes quién es Sharon Stone la actriz no pues tienes que buscarla porque tú eres un bebé Dios mío tú eres un bebé tú eres un bebé mira este paso ahí cerrando la final es este jueves es el jueves estás ready con la ropa todavía voy ahora para allá salgo de aquí para allá para probarme ok pero estamos ahí pero te vas de si quieres decirlo te vas vestidito de ropa seriecito ropa de varón de varón no te permite nada que tenga si si ellos me permiten si pero te pones un traje de gala porque yo pienso que las estrellas son las nenas no soy yo acá balas a todas que acá balas a todas este momento es de ellas y yo voy a yo soy perra y me pongo el traje el de las cadenas bueno yo iba así siempre pero ahora estoy trabajando directamente con la organización y no yo quiero mostrar el lado profesional que tengo también porque este vaivén de las redes eso es diferente tú sabes que cuando Giseth fue Miss Petit hubo una no sé si conoces mucho de ese concurso del Petit a mí yo siempre se le he dicho a Giseth Giseth es fabulosa pero la que me mató en aquella época estamos hablando yo creo que del 2004 Sheila Benavé ella es abogada ella es licenciada actualmente Sheila Benavé en aquella época brutal de las modelos de Estados Unidos Europa conoces algo no mucho no bueno pues te voy a dar una asignación bueno a Naomi Combo hello bueno a Naomi sí bueno pero conoces ay Dios mío a Tyra no bueno en el programa de Tyra había una de las jueces Janice Dickinson no búscate a Janice Dickinson búscate a esa señora hoy en día pero una top model y cuando te tiene que poner como chupeta ella te pone como chupeta ah porque es un on-mail ok es un on-mail pero Janice Dickinson es Janice Dickinson Andrea la que nuestra amiguita se parece mucho a ella físicamente mira planes futuros bueno quiero abrir mi mi estudio para preparar las andenas y tener mi oficinita ¿verdad? y ya estamos ahí trabajando en eso quiero abrir un programa de televisión animando me encantaría yo tengo mi podcast ok vamos a darle pauta a eso la gente que quiera seguirte en el podcast ¿dónde te sigue? tiene que buscarlo en YouTube buscan igual I'm Steven Bonilla el podcast se llama Íntimo con Steven Bonilla lo grabamos allá en YMZ Production en Ponce cuando baje para Ponce te voy a avisar porque ahora me toca que tú me entrevistes a mí exacto ahora te toca tener lo que tú necesites yo le voy a caer allá tenemos que llevarte para Ponce y este programa es básicamente es dedicado gracias por preguntarme a la comunidad de los certámenes de belleza en específico todo el tiempo estamos empezando ¿verdad? pero ya hemos entrevistado a varias personas que son queridas queridas yo tengo tela para cortar tengo muchos secretos de cosas que nadie sabe y fotos eso le encanta a la gente tengo muchos secretos de cosas que nadie sabe acuérdate de preguntarme qué pasó con el pelo de Joey Girosa en el concurso qué le hicieron que se supone que no le hicieron y yo te voy a decir cómo fue y lo que pasó eso lo vamos a hablar en íntimo eso en íntimo lo tenemos que hablar y ya llevas cuánto tiempo con el programa pues no recientemente grabamos el episodio número 7 eso llevó poquito o sea yo empecé tirando vídeos en Instagram y luego me uní con mi compañero Yadiel y él me ayudó a crear todo el canal y lo que estamos haciendo ahora llevamos como un año sácate clips clips a cada rato de esos reels y los sube como hago yo con este y los sube porque eso genera engagement mi amor y la gente le gusta pero sácate los clips que destrozan a alguien ay Dios mío no saque esos clips de que la virgen viene pronto porque eso a la gente no le gusta ay Dios mío tienes que decir lo que va a hacer Satanás cuando venga la tierra eso tú se lo pones a la gente ay que bello porque la gente le gusta eso la gente le gusta ay que bello la gente le gusta oye dijiste a tu compañero o sea que estás casadito no 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 yo soy soltero ah estás soltero ahora sí sí soy soltero como dijiste mi compañero compañero de estudio y de trabajo y Yadiel Yadiel tiene su novia y tuviste ah un hombre es hetero sí este país hay hetero con estos heterosexuales son contentos y si eres contento bienvenido porque no de vez en cuando mi amor una mamayita no claro no estos hombres uno uno que da el nuevo pulele la novia pulele la novia para que lo tengas de tu bando pulele la novia ok yo sé que tú has visto este programa muchas veces has visto muchos episodios te voy a hacer la pregunta que a todo el mundo si yo te envío un ascensor lo cogiste fuiste al PH y esa puerta se abre ¿a quién te gustaría tener ahí? ay a mi mamá a tu mamá me lo imaginé sí me encantaría hablar conmigo hace mucho tiempo que ella no está con nosotros mami murió cuando yo tenía 18 años ay y en la edad ay cuando yo estaba cuando yo estaba en mi adolescencia en mi rebeldía total sí mami y yo peleábamos mucho pero nos amábamos o sea mami y yo nos entendíamos o sea yo podía pelear con ella a las 7 de la mañana dejándome en la universidad y yo llegaba a la 1 al trabajo y era mi nene y locuras conmigo y éramos como mejores amigos así que yo creo que hablar con mami con tu mamá sí decirle lo que he logrado estaba mal y fue de repente si se puede saber estaba mal mami tenía lupus y se complicó con una pulmonía que jodido y mami tenía 36 años una bebé claro y eso yo creo que ha sido lo más que me ha afectado en la vida y yo creo que tenerla de frente y decirle mami logré esto mira donde estoy trabajando mami eso ya lo está viendo hace rato amén eso ya lo está viendo hace rato este pero ella no se murió ella está ella está aquí ascendió yo siempre ando con un rosario que ella me regaló mira lo tengo aquí ok ay que bello y después hello el azul como la ropa la mamá la mamá te lo regaló tiempo mucho tiempo antes yo lo tengo siempre conmigo que bello mis amigos saben papá Dios siempre lo llevo si lo siempre tienes ahí para que ustedes vean que es un chico que es creyente porque la gente piensa que porque uno está en la comunidad todo el mundo es como yo que lo que le gusta el cuija y no necesariamente y porque la gente ve a uno y la gente ay no esta pues mira yo no tengo ese experto el dios que yo conozco es un dios de amor y yo nunca he tenido experiencia aquí sí la gente es bien terrible y tu mamá supo de tu orientación de tu preferencia sexual sí sí a los 15 años y divina divina mami siempre me apoyo tu papá más trancado para papi fue más difícil porque la crianza y como él creció en el campo papi es de Villalba y allá es como bien un tabú y tú tienes más hermanos sí tengo dos hermanas Natalia y Lara y Jan mi hermano varón más grande que tú más pequeño yo soy el mayor yo soy el mayor y tengo dos sobrinas hermosas que se llaman Catalía y Renata que me levantan todos los días porque vivimos juntos y las amo con todo mi corazón ellas me ven a ti ellas me aman amarrado tú sabes que a mí me encanta si yo te dejo los comentarios cuando pones tus cosas en Instagram que te me das de la risa pero es que no sé si a ti te pasa pero esa esa provocación hacia las personas de lo que uno hace de que a mí me encanta que les moleste a mí me ver eso yo tengo un amigo que siempre me decía tu motivación en la vida debe ser los haters no mientras más gente tú metas en Capestrano mejor entonces eso de que la gente te mira como raro por eso yo te digo o sea ponte el vestido largo como un demente y sal por la calle por la Marcina de Nadal empujando un carrito de cono como una loca en pleno tapón normal tranquila bella es la vida bella es la vida y la gente en el tapón eso debe eso debe causar tú me entiendes normal o que entres a una funeraria normal tranquilo te pones tu pelorio cuando estén orando y tú abre esta puerta y entras con el vestido normal pasas filman y te vas y te vas hacer eso si tú haces eso tú me haces creyente ok pero divina normal no hables no si hablo ok no hablo callado normal lo más normal ok vas a un cementerio bien bello y cuando estés en pleno momento enterrando tú pasas atrás con un vestido bien brutal y con una sombrilla abierta así repartiendo flyers tirando flyers ver la cara de la gente en ese momento de ver claro te lo dije lo del sesgo tienes que hacer esperar que esté la fila yo hice el de los huracanes que llegué a Jondipo y esas son situaciones que uno se inventa yo voy al sesgo de Carolina con un vestido espectacular largo dime un diseñador que te encante Harry Roble algo así así mismo maquillado y llegas bien perra bien normal das la vuelta alrededor de toda la fila del sesgo y le dice sacas un abanico y le dice a la gente vamos a ver cómo se pone cómo se hace lo del marbete electrónico y la gente muerta la gente haciendo celulares nerviosa a nivel de demerol los que meten droga fumando el que huele una cosa mala señores dime que ustedes no se imaginan esa lo que era a mí si me dejan yo lo hago papi gracias gracias a ti vas a ser mi creadora vas a ser mi idea necesito tu idea claro qué pena bueno usted ve fabuloso pero si hubiese venido con un 3L yo hubiese bajado para allá abajo para el lobby aquí en el lobby no hay nada más divino que a las 4 de la mañana yo que vivo en un condominio bajar la totadora por el ascensor de carga y a las 4 de la mañana con 4 gomis en el sintema y a las 4 de la totadora el medio del lobby el medio del lobby y sabe que la gente y la gente así yo vivo tanta señora que ellas entran ay Dios tú eres fuerte me encanta yo era el demonio mira mi amor yo te admiro tanto porque lo que tú estás haciendo hoy en día yo hice básicamente cosas así en la escuela en el 87 tengo fotos tuyas yo envié fotos hace 35 años yo hacía esa loquera y para mí no había placer más grande que ver la cara y la gente desencajada porque la gente si se desencaja ahora es más sonrisa ahora sí porque la gente quizás está más acostumbrada entiendo la gente está acostumbrada yo estudié en la escuela que está en Santurce en la central de artes visual en la que está al lado de bellas artes que es una escuela como antigua bueno es como no es antigua y esa escuela tiene un eco y los que me están viendo que fueron ex compañeros míos lo saben al mediodía pues todo el mundo se iba para el comedor y los que se supone que nos pudiéramos salir yo era de las que brincaban brincaban la vela para ir afuera a comprar pizza que se yo los que ya fumaban y yo tan idiota no sabía lo que era fumar ellos estaban en la de ellos pero yo me quedaba siempre entre los pasillos porque me llevaban mi almuerzo por acá y mi cosita no había placer más cabrón que en aquel eco que no había nadie yo sacaba unos gritos entonces yo me asomaba así por uno de los pasillos y miraba para la Ponce de León que eran las dos y media y yo sacaba verás caminando y la gente miraba asombrada que ocurre en la escuela entonces yo tenía una maestra de inglés que cuando llegaba la hora yo iba para la clase cuando daba la una de la tarde mira se pone malo me encanta yo tenía una maestra de inglés que ya falleció Mrs. Isaac y ella se paraba bien seria eso era lo más que te digo era un placer lo voy a decir era un placer más que venirse cuando aquella maestra todo el mundo entraba y ella decía pero bendito me daba pena porque ella bien pausada decía antes de comenzar yo voy a decir algo hay alguien yo no sé pero es un grito que yo escucho al mediodía y yo pienso que es una niña y todo el mundo así bueno exacto pero yo me sacaba unos gritos quien único lo sabía era la maestra de arte que era Mrs. Alicia que si sabía que era yo pero era una alarma yo es que no voy a es que tenemos que ir a la escuela un día yo te voy a sacar el grito la última vez que me reuní con los compañeros estamos hablando del 2013-14 hicieron en esa escuela hacen unas ay se me olvidó el nombre las exposiciones porque es una escuela de arte hacen unas exposiciones anuales no sé si todavía las hacen y en una de esas exposiciones fuimos creo que fue 2013-2014 y le dije a una ex compañera no ya ella tiene sus hijas son abuelas y todo y yo le dije acompáñame al pasillo donde yo gritaba y prende el celular que después de 30 años yo voy a sacar un grito como los días esperé que estuviera todos los juntos viendo las exposiciones y yo la gente así con las copas de minutos lo voy a hacer porque no hay placer más cabrón que ver la cara de la gente desencajada papi gracias por haber estado con mucho éxito mantente en guapa quédate ahí sigue haciendo cosas positivas y en guapo este niño es bien talentoso este contrato que se tiene que acabar ya mismito porque no se concurse si yo lo sé ese contrato no me lo deje ir fílmalo porque la red es lo que y él está bien pegado en las redes sociales papi gracias gracias a ti gracias por haber estado conmigo señores ya ustedes saben muriendo de bella mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister gracias por ver el video Gracias por ver el video.